El amor incondicional de los perros a sus dueños a la vista en el siguiente video Anthony Spinner, un entrenador personal, mostró la realidad de su perro Boogie mientras estaba plásticamente nadando en la alberca, decidió fingir que se ahogaba aprovechando que su perro Boogie estaba viéndolo Anthony alzaba la mano pidiendo ayuda a su perro mientras que el animal sin saber bien que ocurría se mantenía al lado de la alberca sin embargo, en el momento en el cual dejó de ver a su dueño salir a la superficie el perro no dudó ni un instante en correr y lanzarse a la alberca directamente Entre aplausos vitorearon al perro, quien con su valentía demostró el profundo y desinteresado amor que siente por su dueño demostrando la capacidad de enfrentar el peligro con tal de salvarlo Soy Diego Gil para Cancún Channel y Contrapunto Noticias No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales Hasta la próxima